Ella es lo más coquetona, del barrio la más popular Pero tiene un gran defecto que yo le voy a explicar Y le gusta que le den, pero no le gusta dar Domingo la llevo a la playa, en traje de baño se va Pero qué barbaridad, entonces pide más Que le gusta que le den, pero no le gusta dar Pero qué barbaridad, entonces pide más Que le gusta que le den, pero no le gusta dar Muchachita buena moza, que no se deja apretar Que le gusta que le den, pero no le gusta dar Me la llevo pa' la playa y no se deja besar Me la llevo a boca chica y no se deja besar Que le gusta que le den, pero no le gusta dar La zambullo y la mastica y no se deja apretar Que le gusta que le den, pero no le gustará Muchachita rebalosa, que no se deja apretar Que le gusta que le den, pero no le gustará Me la llevo a Puerto Rico y no se deja apretar Me la llevo pa' Santiago y no se deja apretar Muchachita rebalosa, que no se deja apretar Que le gusta que le den, pero no le gustará Muchachita que la quiero y no se deja apretar Que le gusta que le den, pero no le gustará Baita